La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tengo 7 años y soy la hija de Paula de combate Quedo embarazada con 21 años y locamente me gustó ser mamá joven Me dio miedo, me dio mucho miedo Sabía que esto lo iba a afrontar sola Pero mi mamá me abrazó muy fuerte y se puso a llorar conmigo de felicidad Entonces dije, bueno sí, tomé una decisión buena Y si bien voy a ser madre soltera no voy a estar tan sola Estamos llevando tardas, voy a lavarte los dientes La mejor que puedes es soledad Es divertida, es amorosa, es buena Y aprendí que las mamás son muy importantes Porque tengo a la mejor mamá que alguien puede tener Uno al hijo a esa edad le regala todo lo que es la adolescencia Y la libertad en la adolescencia, ¿no? Pero el amor que uno conoce a esa edad y todo lo que da por un hijo Hace que igualmente la experiencia sea maravillosa Aparte de ser madre e hija somos muy compañeras, ¿no? Porque vivimos muchas cosas juntas Nos gusta jugar a las palmadas, pelarnos, maquillarnos, hacer masajes Y eso, y ver una película de superhéroes Yo la llevo a la plaza, hacemos bastantes cosas juntas De lo que es la vida cotidiana Quizás vino a trabajar algunas veces conmigo Mami, estamos solas acá Ser mamá para mí significa el darlo todo por alguien más Es no estar primera en la lista Es hacer lo imposible, lo imposible para que esa personita sea feliz Es la mejor mamá del mundo y no hay nadie como ella A Uma quiero decirle que le agradezco haber aparecido en mi vida Y que gracias por haberme traído al mundo Le agradezco el buen corazón que tiene Que no me pudo haber tocado una hija mejor Y que espero que sea de una manera muy feliz La amo con toda mi alma y mi amor Y ahí está Paula que es imposible no emocionarse Cuando a una madre o a un padre tu hijo te dice Es la mejor del mundo Decís, bueno, lo conseguí Ay, sí, no, la adoro con toda mi vida Es una nena tan especial, tan buena y hermosa Que no puedo no emocionarme cada vez que habla Y me gustó aparte tu deseo Porque tu deseo no fue yo quiero que triunve Yo quiero que seas feliz Es como lo que uno le da al hijo, ¿no? Lo más importante de todo, el amor y la felicidad Yo creo que cuando... Perdón Feliz día mami le dijo Había una sorpresa, ¿no? Qué linda sorpresa ¿Qué? Una sorpresa había Sí Estuve esperando una hora Es así, estuve esperando una hora Sí, estuve esperando un montón No sabía que venía, mi amor Qué linda sorpresa Bueno, la dejamos que disfrute en este momento Se nos termina el programa Gracias ¿Qué?